Aquí hay una persona que está padeciendo del cuello y los dolores le bajan por los hombros y por la espalda. Usted, vea aquí, hermano. Si tú le alabas, se va la pereza, si tú le alabas... Usted es santa delante de Dios. ¿Cuánto tiempo usted lleva con ese problema, hermano? ¿A causa de qué? Del trabajo. Y le bajan por los hombros y le cogen la espalda. Y ese dolor siempre está ahí, constantemente. Y tiene una pelota ahí, ¿también? ¿Una pelota? ¿También? ¿Todavía la tiene? ¿Todavía la tiene? Va a seguir buscando ahí, bueno, encontrando. ¿Me encuentro las pelotas? El falso es un aparato de la espalda. Terechita. Gracias, hermano. ¿Cuánto creen que esa mano crece? A ver, aquí está. Mira, aquí está. ¿Dónde está mal? ¿Cuánto creen que esa mano crece? Ahí está. ¡Amaya! No me dio el tiempo ni de orar Oye que están los hijos allá arriba Están los hijos allá arriba ¿A cuál que tuviste? ¿Qué tuviste? ¿Dónde te viste? ¿Usted lloró nomás? ¿Cuántos créditos? Rápido Rápido ¿Quién juez? Oye al diablo se le están cayendo los pantalones Porque aquí manda Jehová ¡Vamos! ¡Candé! Todos los muchachos y muchachas Resistir el poder de Dios ¡Candé! Candela, candela Candela para los mochilleros Candela, candela Candela para el fin de intero Candela, candela Candela para los mentirosos Candela, candela Candela para los lenguinaldos Se acude La violencia sans Segura ¡Eba Samaya! ¡Jorad! Gracias.